Compares, compláscame con esta canción, con esta cancionona, la conocí en el palenque de Ciudad Obregón, con este corridón viejo. Hace varios años compadre, un clásico ya, suena con la Punto Medio, Enigma Norteño en vivo compadre, en la China. ¡Puro Javier Rosal! A una reunión importante va llegando un H y N. Los cristales muy oscuros no se alcanza a ver quién viene, se abrió aquella puerta sin ninguna prisa, se observó aquella mujer tan distinguida, la vi bajar de aquella troca en zapatella. Señoras y señores, ahora el canto es diferente, ahora va pa' las mujeres, pa' una dama muy valiente, donde llega se respeta lo que diga. En la sierra y la ciudad yo soy la china, ¿quién dijo que las mujeres no podían? Ha habido buenas malas y a pesar de todo este amor, y ahora con una bucana yo la he visto recordando, lo que tiene ella sola se lo ha ganado, es mujer de las que pocas se han logrado, del señor de Navajo atrae y respaldo. Que tiene hermanos y amistades de poder que dan apoyo. Tiene estilo, tiene estilo, tiene estrella, va pa' arriba y va con todo, gracias al azar por haberme salvado, cero uno, cero cinco y cero cuatro. Pa' muchos el verde es vida y yo lo muevo a mi medida, y en carreras de caballos se ha apostado grandes cifras. Se divierte con Cristina, que es su amiga, gane o pierda que el festejo siga y siga. Javier Rosa, punto medio, lo amenaza. A una reina importante va llegando un H&M, los cristales muy oscuros no se alcanza a ver quién viene. Se abrió aquella puerta sin ninguna prisa, se observó aquella mujer tan distinguida. Lo vi bajar viejo y que atroquen zapatillas.